Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Reto 4 Elementos. Bueno, les voy a hablar de un rumor que está corriendo por ahí, que se ha filtrado en redes sociales, y es que se están diciendo que el posible ganador del Reto 4 Elementos sería Rodel. Hay muchos que se atreven a decir que ya está confirmadísimo. Recordemos que sí, ese ha sido uno de los participantes más destacados de esta competencia, y además de eso, queridos por varios de los participantes. Aunque en un principio era bastante polémico, ahora la verdad es que se la lleva muy bien con sus compañeros. Tiene uno de los mejores desempeños, señores. Yo quiero saber ustedes qué opinan de que Rodel sea el ganador, y si no es Rodel, ¿quién les gustaría que ganara esta competencia? ¿Será cierto que será Rodel? Por otro lado, están diciendo que será Jan. ¿Quién creen ustedes que será? Déjenmelo saber en los comentarios.